Se oye raro El que yo te llame amiga Es que ya no puedo llamarte amada Porque luego de tu viaje Llegaste cambiada Y de nuestro amor Ya no queda nada Tú cambiaste porque así hizo el destino Y te empeñaste en que yo te reingí Pero eso fue mentira de la gente Que no querían ver nuestro amor florecer Amiga, cuanto hemos compartido en la pobreza Tantas alegrías y tristezas Espero que te sirvan de experiencia Amiga, tú ya sabes como yo nadie te quiso Yo recordaré sentirte conmigo Y al pasar el tiempo te echaré al olvido DJ R Silva Amiga, que raro se oye llamarte amiga Antes eras mi amada Ahora eres mi amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Que raro es después de ser parte de ti amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Que desocaño como te extraño Mi amada, mi amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Amiga, que raro se oye llamarte amiga Mi vida todo ha cambiado Y aquel amor se esfumó Y aquel amor se esfumó Mi corazón hasta aquí llegó Mi corazón hasta aquí Mi corazón hasta aquí Mi corazón hasta aquí Mi corazón hasta aquí Deja de ser mi amiga Y vuelve a ser mi amada Amiga, solo amiga Siempre serás, serás mi amiga No le creas a la gente que son mentiras Amiga, solo amiga, siempre serás, serás mi amiga No, 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 no te olvides de nuestro pasado Amiga, solo amiga, siempre serás, serás mi amiga Aun, aunte ya mi amiga, siempre serás mi amiga No, 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 no. Gracias.